Otra vez para López, la jugada que se ensucia pero le cae como un regalo a Toribio Bien, en la marca estaba firme Amarillo pero otra vez le cae una jugadora de DF que mete el centro al área No podía controlar Marti Arena y ahora sí quien marca y quien sale con Galera y Bastón es Verónica Amarillo No podía salir de ese asedio excursio y ahora se complicó Almeida Y ganó Amanda, sin embargo D'Andrea que se complicaba también pero ahora la pisa Sobra un poco por momentos el partido excursionista si mira ahora, golazo de Defensores de Belgrano Karen López que dijo no la quieren sacar, bueno la mando a guardar yo entonces Hay gol de Defensores de Belgrano, 11 minutos de la primera etapa Para eso no me he escuchado Va a venir el tiro libre de Amanda Da Silva El centro arco de Amanda, pelota que se complicaba y es gol de Tatuli Gol de Defensores de Belgrano, se complicó la vida Camila Espíndola con una pelota que no parecía revestir mayor peligro Y ahí estaba para empujarla la número 9 En cuanto en 6 minutos 38 aumenta la cuenta Defensores y se pone 2 a 0 Bien, aprovechando que llegan sus compañeras tampoco, ya es bastante el cansancio Es la número 7, la que desbordó, la que llegó hasta el fondo Pero tampoco puede ir ella misma al área a buscar ese centro Garzón que ya hizo un desgaste increíble durante todo el partido Falta dura, eh, sí, 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 falta muy dura Nadir todo tuyo, eh, se tiene que ir me parece No le mostró la roja pero se va solita Sí, sí, sí A ver Nadir Sí, amonestada a Cecilia Acedo y está allá amonestada Por eso recibe la expulsión Se queda con 10 defensores de Belgrano Venga más, el mediocampo que esa defensa Bueno, fijate que igual entró Giglione, ¿no? Para cubrir ese recoveco defensivo Y salió la 9, Tatuli Es decir, fijate que ahora la única jugadora que queda en ataque Y la 18 de Edefe, mientras tanto Analia Almeida con el zurdazo ¡Gol de excursionistas! Segundo gol para Analia Almeida en este torneo Que en ese mismo arco le había convertido a San Lorenzo con esa misma pierna Zurdazo y a cobrar 36 Excursio 1, defensores 2 Analia Alches con todo le tiró la carrocería encima Primero Garzón a Nespoli Y después Nespoli con un poquito de bronca ¡A ver Magalí! ¡A ver Magalí! ¡Martínez! 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 ¡Gol! 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 Excursionistas Magalí Martínez La goleadora del equipo que apareció Eludió a Quintil y a cobrar Excursionistas 2 Defensores de Belgrano 2 40 minutos 30 Pide aliento María Ángeles Díaz Empata el partido Excursionistas Magalí Martínez El nombre del gol El tiro de esquina No quiere tampoco pecar de ansiedad El verde Ahí están retirando me parece a un colaborador Veo a alguien que se está yendo de la cancha Desde acá no alcanzo a ver quién es Creo que es Agustín Guillaume Marcos Ustelo conoce Uno de los colaboradores de comisión directiva El centro ¡Gol! ¡Chamorro! ¡Gol! 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 ¡Y gol! Excursionistas Perdía 2 a 0 Ahora lo gana 3 a 2 El nombre menos pensado Ganó de arriba Sin saltar prácticamente Joana Chamorro Metió la cabecita Y la mandó al...